Vamos a echar un vistazo a cómo funciona el editor de nodos en Blender, cómo podemos crearlos, conectarlos, desconectarlos y demás. Así que vámonos a Blender y el editor de nodos no es más que un editor que podemos cargar en cualquier área. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el Shader Editor y el Compositor. Estos dos editores funcionan con nodos, simplemente el Shader Editor nos permite crear materiales y el Compositor nos permite componer las distintas capas de render y demás que rendericemos para componer el render final, hacer correcciones de color y todo eso. En el Shader Editor haremos materiales a partir de nodos. Los dos editores funcionan exactamente igual a nivel técnico, es decir, los nodos se conectan y desconectan y se crean de la misma manera. Lo que sí que cambia es el tipo de nodos y qué hacen. Entonces vámonos a ir a... Podríamos seleccionar aquí este Shader Editor, pero nos vamos a ir aquí a la pestaña, al Workspace de Shading. De esa manera ya estamos en un Workspace preparado para hacer Shading de materiales y aquí tenemos ya el editor de nodos. Podemos crear nuestra propia interfaz, etc. Véis que esto aquí tiene un navegador de archivos, lo voy a ocultar, pero es útil porque nos permite buscar imágenes, por ejemplo, texturas en nuestro disco duro, arrastrarlas y soltarlas aquí en nuestro editor de nodos. Aquí podríamos previsualizarlas o visualizar las UVs de nuestros objetos, por ejemplo. Si no sabéis lo que son las UVs, son unas coordenadas que podemos crear de nuestros objetos para especificar cómo se van a proyectar las imágenes en su superficie. Pero eso no vamos a entrar aquí en este curso de introducción. Entonces aquí tenemos nuestro Principal Shader con todos sus parámetros que veis que son exactamente los mismos que accedíamos desde aquí. Y aquí tenemos el output. Bueno, pues vamos a ver un poquito, vamos a ponernos aquí a pantalla completa y vamos a ver el funcionamiento de los nodos. Primero, tenemos que, os voy a recomendar que vayamos aquí a las preferencias y que en los addons, aquí, activéis el addon NodeWrangler. Este viene incluido en Blender y es un addon que nos proporciona varias funcionalidades muy interesantes para trabajar aquí en el editor de nodos. Entonces vamos a hacer un árbol de nodos mucho más sencillo. Para eliminar este nodo, lo que he hecho es pulsar X. Así que pulsamos aquí X, podemos pulsar Control Z para rehacerlo o Control mayúsculas Z para rehacer esa función. O sea, Control Z para deshacer, Control mayúsculas Z para rehacer. Y entonces ya veis que aquí tenemos la salida. Esto es lo que vamos a visualizar en nuestro visor o en el render final. Entonces vamos a ver lo que os comentaba en el vídeo anterior. Si pulsamos mayúsculas A o si venimos aquí arriba y pulsamos Add, aquí veréis que tenemos una serie de categorías y dentro de cada una de ellas tenemos varios tipos de nodos. Entonces vamos a ver cómo vamos a ir mezclando los nodos para que veáis un poco cómo funciona este editor. Entonces, primero, la navegación. Con la rueda del ratón podemos hacer Zoom In y Zoom Out. Lo mismo que con Control y Botón Central y Arrastrar, hacia arriba y hacia abajo. Podemos también pulsar mayúsculas y Botón Central para desplazar, para hacer un paneado. Aunque aquí como no estamos en una vista 3D y solamente el botón central no orbita, también podemos hacer pan, podemos hacer un paneado, movernos a lo largo de nuestro árbol de nodos pulsando Botón Central. Bien, para crear nodos también, pues mayúsculas A, aquí tenemos todas las categorías y vamos a hacer un Input, por ejemplo. Entonces aquí vamos a tener un RGB, un color, y vamos a tener, por ejemplo, pues yo qué sé, un valor. Vamos a ponerlo por aquí. Esto, como veis, son nodos de entrada, porque no tienen entradas, solo tienen salidas. Son nodos que introducen información en nuestro árbol de nodos. ¿Vale? Pero esto, fijaos en una cosa que empezamos a ver aquí. Hay distintos tipos de entradas y salidas. Tienen colores diferentes. ¿Qué significa esto? Normalmente vamos a conectar salidas y entradas que tengan el mismo color. Esto, las amarillas, son RGB, que tienen un color, es una imagen. Las grises es escala de grises o un valor, ¿vale? Un valor numérico. Las azules son vectores, es decir, son tres valores de X, Y y Z. Y las verdes son de información de shading. Entonces veréis que hay muchos distintos nodos que tienen distintas entradas y distintas salidas. Tenemos que tener cuidado con esto. Hay algunas excepciones, no voy a entrar en ese tema aquí, pero como regla general, solamente vamos a conectar salidas amarillas con entradas amarillas, salidas grises con entradas grises, y así sucesivamente, ¿vale? Muy bien. Entonces aquí vamos a crear un par de shaders. Entonces vamos a coger un shader difuso, por ejemplo. Este nos va a permitir dar un color a nuestro objeto. Y vamos a venir por aquí. Vamos a crear también, con mayúsculas A, un shader glossy. Con esto vamos a tener reflexiones. Este es el ejemplo, precisamente, que os hice en el vídeo de teoría. Pero claro, aquí tenemos dos shaders. Y fijaos, en la salida del material tenemos superficie, tenemos volumen y tenemos desplazamiento. El desplazamiento no lo vamos a usar, pero la superficie es el material, el aspecto que queremos que tenga la superficie de nuestro modelo, y el volumen es el aspecto que queremos que tenga todo el espacio que hay dentro de la superficie de nuestro modelo. Si tenemos un cubo, por ejemplo, la superficie sería en los lados y el volumen sería todo lo que hay dentro del cubo, ¿vale? Esto nos permite hacer efectos tipo que hay como humo dentro del cubo y cosas así por el estilo. Pero normalmente, si tenemos un material opaco, como puede ser pintura, metal, etc., como no va a ser transparente, no vamos a necesitar el volumen. Así que aquí nos vamos a centrar en esto, en la superficie. Entonces, podríamos conectar este ahí. Ahí ya veis que para conectar simplemente hacemos clic y arrastramos. Para cortar una conexión, control, botón derecho, arrastramos, y veis que ya el cursor se vuelve un cuchillo, y nos permite cortar esas conexiones. Así que, control, clic derecho y arrastrar. Tenemos otra cosa también, y es que si esta línea queremos moverla de sitio, podemos pulsar mayúsculas, clic derecho. Veis que nos corta la línea y nos genera esto que se llama un nodo Reroute, y esto nos permite bifurcar una conexión. Esto es muy útil en caso de que a lo mejor tengamos un nodo muy lejos del destino y queramos hacer una división para poder sacar nuevas conexiones desde aquí sin tener que conectar el nodo desde el principio del árbol. Entonces, una manera de bifurcar. Bien, para eliminar estas cosas, pues veréis, aquí por ejemplo podemos eliminar un nodo. Esto de aquí, este puntito, esto también se puede considerar un nodo. Si pulsamos X, lo eliminamos, pero nos cargamos también la conexión. Esto mismo ocurre con los nodos. Vamos a verlo. Aquí por ejemplo vamos a crear un Mix Shader. Este es el shader con el que vamos a mezclar. Entonces veis que antes solamente teníamos una salida, pero nos queremos también introducir este nodo. Entonces lo que tenemos que hacer es usar un Mix Shader. Este lo conectaríamos aquí y este lo conectaríamos aquí. Entonces ya veis que ahora tenemos aquí un Mix Shader que nos mezcla estos dos. Y aquí necesitamos una entrada de blanco y negro, o sea, una entrada de un valor numérico o una imagen en escala de grises que utilicemos como máscara. Vale, entonces vamos a ver un par de cositas. Primero, aquí si pulsamos X eliminamos todas las conexiones que hay alrededor de este nodo. Pero si pulsamos Control-X, Blender va a intentar mantener las conexiones lo máximo posible. Aquí por ejemplo solo puede haber un nodo conectado con lo cual el otro lo descarta. Entonces tener cuidado con esto. Pero aquí veréis que con el nodo Mix si lo creamos, en el momento que lo creamos Blender nos permite moverlo. Y fijaos que si nos ponemos aquí encima se ilumina esa conexión. Eso significa que cuando está iluminada, en el momento que hagamos clic, automáticamente este nodo se va a conectar ahí dentro. Vamos por aquí. Y ahora por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Pues este valor, en vez de utilizar este valor de aquí, podemos utilizar este valor. Y diréis, ¿pero para qué? O sea, esto es tener esto por duplicado. Ya veis que aquí cuando conectamos algo, el valor dentro del Mix Shader desaparece. Y desaparece porque aquí estaríamos conectando una imagen, por ejemplo, con lo que un valor numérico aquí ya no tendría sentido. Ahora lo controlamos desde aquí. Esto en este ejemplo no tiene sentido, por supuesto. Esto es simplemente para que veáis el funcionamiento básico de los nodos. Pero esto donde sí tendría sentido es en un caso en el que, por ejemplo, tuviéramos otra parte del material aquí, con otro Mix Shader, y quisiéramos controlar los dos al mismo tiempo. Esto es a lo que me refería en el vídeo de teoría sobre reutilizar nodos. Podemos coger una imagen y conectarla a varios sitios. Pero no solo eso. Podemos venir aquí, venir a Converter, venir a Matemáticas, y colocar esto aquí. De manera que ahora tenemos operaciones que podemos hacer. Por ejemplo, vamos a, por ejemplo, dividir entre 10. ¿Y qué significa esto? Pues que aquí, en este Mix Shader, estaríamos metiendo 0,5, un valor de 0,5, pero basándose en el mismo, aquí estaríamos metiendo solo la décima parte. Entonces esto es muy útil en casos en los que queremos que, esto es lo que yo llamo los valores relativos, que a partir de un valor, creamos una serie de valores diferentes, porque esto podríamos seguir haciéndolo en muchos casos. Así, pero este que lo divida solamente entre dos. Entonces con esto ya veis que estaríamos controlando una serie de valores, cada uno de ellos diferente, y los podemos controlar cuánto de diferentes queremos que sean, pero todos dependen del primero, con lo que si yo aumento este, va a afectar a todos en su respectiva medida. Aquí va a afectar al 100%, aquí al 10% y aquí al 50%. Vale, así que vamos a seleccionar todos estos, vamos a pulsar X, y vamos a ver otra cosilla, por ejemplo, y es que aquí tenemos el color. Aquí tenemos otro ejemplo. Yo quiero que estos dos materiales, tanto el difuso como el glossy, tengan el mismo color. Entonces ahora puedo manejarlo desde aquí, ya que si es solo para uno, es más fácil controlar el color directamente desde el propio nodo, pero aquí tenemos estos dos. Entonces con esto espero que veáis un poquito el funcionamiento de los nodos, y ahora ya un par de cosillas interesantes. Podemos coger un grupo de nodos, seleccionarlo, y no voy a entrar en temas de grupos de nodos, instancias y demás, pero sí voy a explicar un poco algo que nos va a permitir organizar nuestros árboles cuando se vuelvan grandes, porque a continuación os voy a enseñar varios ejemplos de materiales para que veáis un poco lo que se puede conseguir con los nodos, y veréis que son materiales bastante complicados. Entonces para organizar nuestro árbol y saber dónde nos estamos moviendo, porque ya veis que esto es un sistema muy visual, no es algo tan linear como las capas de Photoshop, por ejemplo, sino que es algo que a simple vista estamos viendo un poco lo que está pasando, pues vamos a ver un par de cosillas. Entonces podemos pulsar Control-J, y Control-J veis que nos crea un frame alrededor de los nodos que teníamos seleccionados. Podemos arrastrar un nodo dentro de aquí, y entonces pasa a formar parte de ese frame, y podemos pulsar Alt-P, que es como Desemparentar, para que se salga de nuestro frame. Y fijaos lo que pasa ahora, lo curioso de esto, que cuando estamos organizando nuestro árbol de nodos, si hacemos clic y arrastramos en este frame, arrastramos todos los nodos que están dentro. Pero este frame además, si nos venimos aquí, o pulsamos N, veréis que podemos ponerle un label, o sea, una etiqueta, o sea que esto podríamos llamarle, pues, Grupo, por ejemplo, o sea que ahora ya tiene nombre, y además podríamos asignarle un color. Entonces ya veis que esto es útil para cuando tenemos árboles de nodos muy grandes, pues, organizarlos, ponerle nombres, ponerle colores, para que a simple vista sepamos a qué zona del árbol tenemos que ir para modificar lo que queremos, ¿no? Pero también podemos hacer esto en los propios nodos. Este es un nodo RGB, porque introduce un color al árbol, pero podríamos llamarle aquí Color1. ¿Veis que ha cambiado el nombre del nodo? Y aquí en Color, podemos coger y ponerle un color también. Y una cosa, por ejemplo, que suelo hacer es que en este tipo de nodos, nodos que introducen valores en la escena, que potencialmente son valores que van a afectar a una serie de nodos en el resto del árbol, lo que hago es ponerlos así en un color bastante llamativo, para que cuando estoy a cierta distancia pueda distinguirlos fácilmente, y saber que esos son los nodos en los que me tengo que centrar e ir a trabajar en ellos, ¿no? Otra cosa, ¿cómo visualizar? Bueno, vamos a ir entonces aquí, vamos a pulsar Control-Espacio para ver esto todo otra vez. Aquí estamos viendo el resultado de nuestro nodo, que vemos que esto, pues, es bastante raruno, ¿no? Vamos a venir por aquí. Y aquí veis que si controlamos este factor entre 0 y 1, pues estamos mezclando el difuso, y aquí empezamos a introducir un poquito de reflexión. Y aquí desde el Glossy podemos bajar la rugosidad, así que ya veis un poquito cómo funciona. O sea que aquí, Evi nos ayuda a previsualizar esto, ¿de acuerdo? Pero fijaos en esto, yo quiero ver solamente el efecto que tiene este difuso. Bueno, pues pulsamos Control-Mayúsculas-Click, veis que este nodo se conecta automáticamente a la salida de superficie y lo estamos visualizando. Lo mismo con el Glossy, ahí lo estamos viendo. Lo mismo con el color, esto solamente estaríamos viendo el color, esto es súper útil para previsualizar texturas, por ejemplo, o un valor incluso. Nos muestra un valor entre el blanco y negro. Ahí veréis que si lo bajo o lo subo, pues se modifica, ¿vale? Y para volver al último, pues nos vamos aquí, Control-Mayúsculas-Click, y ahí estamos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que podemos crear utilizando los nodos. Veis que esto es un material hecho completamente a partir de nodos. Es un material avanzado, pero veis que es un material de lentejuelas, completamente creado mediante nodos. No hay ninguna imagen en este material. Es completamente procedural, lo cual nos permite, pues, modificar el aspecto que tiene, o la forma que tienen las lentejuelas y todo eso, directamente desde el árbol de nodos. Veis un poquito cómo funcionan los reflejos. Y fijaos, si vamos aquí y utilizamos el Add-on Node-Wrangler, fijaos, esto más o menos aquí es donde creamos una especie de cuadrícula de la que vamos a poder sacar nuestros circulitos, a partir de los cuales vamos a crear las lentejuelas, a partir de las cuales vamos a crear un relieve, vamos a crear, pues, lo que es la parte que vamos a aislar, en la que son lentejuelas, y por debajo vamos a meter tela, y aquí tenemos lo que es la tela en sí, completamente negro, y aquí el material que tienen las lentejuelas. Veis que esto está puesto en cuadraditos, pero como tenemos en este Mix Shader, tenemos esta máscara que dice, aquí me pones las lentejuelas, pones la reflexión, y aquí en el negro me pones el difuso. Y entonces conseguimos el resultado final. Este de aquí ya es un material más potente, este lo he puesto aquí para meteros un poco de miedo, pero también para que veáis un poco la cantidad de cosas que se puede conseguir. Sabéis que es un material mucho más complejo, pero es que este incluye animaciones y condiciones y demás. O sea, a través de materiales, fijaos lo que podemos conseguir. Tenemos aquí gotas cayendo por la superficie, las partes que están mirando hacia arriba muestran gotitas cayendo en esa superficie. Con esa salpicadura podemos verlo también por el suelo. Tenemos más cámaras, además podemos girar por aquí, esto es todo tiempo real, como podéis ver en EV. Y todo esto se puede hacer utilizando los nodos. Y este de aquí es otro ejemplo también muy interesante, que ya veis que también es bastante complicado, pero esto una vez entendéis el funcionamiento básico de los nodos y qué hace cada uno, luego se pueden buscar formas muy creativas de combinarlos para conseguir cosas como esta, incluso con efectos animados como el de la tela. Fijaos. Para hacer como que este papel se quema. Está curioso, ¿verdad? Pues todo esto se puede hacer con los nodos. Así que espero que con esto os hagáis una idea del tipo de cosas que se pueden conseguir con los nodos del funcionamiento básico. Y esto, os voy a dejar aquí varios links debajo en la descripción de este vídeo para que podáis ir a vídeos de YouTube en los que explico cosas de estas o cómo he hecho alguno de estos efectos. Así que nada, espero que os haya gustado y en el próximo vídeo vamos a ver cómo aplicar texturas a nuestros materiales. ¡Gracias!